Viveros Oxfam Quebec Praza e Infop presentan el video didáctico Viveros Definición Un vivero es un conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se plantan, germinan, maduran y endurecen todo tipo de plantas. Los viveros son de mucha importancia para los productores a nivel de frutales, maderables, medicinales, entre otras. Como ejemplo, la comunidad de Loto Negro cuenta con excelentes condiciones agroecológicas como el resto del área de influencia de Praza. En esta zona, los agricultores están produciendo plantas a nivel de vivero para la protección de las microcuencas y la generación de ingresos a través de la implementación de los cultivos adaptables a la zona, como el café. Objetivos Aplicar las tecnologías que rigen en la multiplicación vegetativa Facilitar el establecimiento de viveros donde se apliquen las características del material vegetal y la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Tipos de vivero Los viveros pueden ser de dos tipos, permanentes o temporales. Los permanentes Se establecen en los mejores sitios para poder obtener durante todo el año, dedicada a la producción de plántulas de las mejores características para los diferentes fines, como ser frutales, reforestación y ornato. Los temporales Se ejecutan en áreas de difícil acceso. Su producción se basa en obtener plantas forestales. Estos viveros se trabajan en tiempos cortos, dependiendo de la cantidad de plántulas que se vayan a utilizar. Los materiales requeridos para la implementación de viveros son Bolsas plásticas, palas, piochas, bandejas, pailas, cabulla, sistema de riego, sarán, estructura metálica, malla ciclón, estacas, machete, tierra y arena, entre otras. El primer paso en la construcción del vivero es la selección del sitio. Debe decidirse con cuidado, pues una mala ubicación puede complicar mucho los trabajos posteriores. Debemos contar con una fuente de agua en cantidad permanente y que no sea salada, muy sucia o contaminada. Para implementar un vivero, se necesita seleccionar Los tipos de cultivos a implementar Organizar a los beneficiarios para el trabajo a nivel grupal Recolectar el material Tierra, arena y estiércol Proceso de llenado Observación Para embolsar la tierra o sustrato, se elabora la mezcla con una relación de 2-1-1 No Música Se deberá llenar, alinear y ubicar las bolsas en el vivero. Música Por último, sembrar los cultivos planificados. Música Implementación del sistema de riego. En este caso, se dispuso a implementar dos sistemas de riego, por aspersión y por goteo, que se activan según el ciclo, tipo de cultivo y cautal de la fuente. Él o los encargados del vivero mantienen un cuidado permanente de los cultivos, por lo que deben Mantener libre de maleza el cultivo Riegos controlados Controles permanentes de plagas y enfermedades Transporte a sus parcelas de cultivo Definición de distancia de siembra Trasplantes o siembra en campo definitivo Música En esta zona, se han producido dos ciclos, que suman alrededor de 30.000 plantas. Actualmente, tienen 12.000 plantas de café, 2.000 de cedro y 1.000 plantas de cítricos, que hacen un total de 45.000 plantas. Oxfam, a través del plaza, está beneficiando 78 productores en lodo negro, de los cuales, 14 de ellos, están trabajando directamente en la producción de plántulas, siendo el café el de mayor exigencia. Música Música Música